Sin lugar a duda, Power Rangers Dino Fury comenzó con una trama totalmente interesante, y estoy haciendo este video para todos aquellos que no hayan llegado a comprender bien la historia que nos presentan en este primer episodio. Así que amigos, música dramática, comenzamos. Hace 65 millones de años, los Sporix fueron liberados en Rafcon, el planeta natal de Seito. Estos se convirtieron en bestias feroces. Seito dirigió a los caballeros de Rafcon para defender su hogar, pero ellos no fueron lo bastante fuertes para poder enfrentarlos. Las bestias de Sporix dejaron devastado a su planeta, dejando pocos sobrevivientes. Pero la sed de destrucción que tenían los Sporix no pudo satisfacerlos. Estos abandonaron Rafcon hambrientos en busca del siguiente objetivo, el planeta Tierra. Pero los guerreros de Rafcon los siguieron, y decidieron erradicar a los Sporix. Lucharon junto a los dinosaurios para salvar la Tierra. Con cada batalla, estas bestias se hacían más fuertes, hasta que finalmente se hicieron gigantes. Es por eso que estos guerreros se vieron obligados a retirarse. Parecía que la Tierra también se perdería. Hasta que llegaron los legendarios Morphin Masters, unos seres sin edad y con un poder incalculable, que fueron allí para ayudarlos. Seito había oído hablar de la Morphin Grid, pero no tenía idea de lo fuerte que era. La Morphin Grid se unió a ellos con el espíritu de los dinosaurios, y entonces los Morphin Masters le dieron una misión. Ser los Dino Fury Power Rangers y juntos defender la Tierra de los malvados Sporix. Y como estos eran gigantes, recibieron armas poderosas. Los Zords. Los Sporix fueron capturados en un cofre y guardados debajo de la Tierra porque era imposible destruirlos. Pero todos los guerreros en batalla murieron, menos Seito. Es por eso que es una victoria que no se celebra. En la actualidad, Void Knight encuentra a los Sporix y estos escapan. Ahora, los Power Rangers deberán intentar destruirlos, porque los Sporix jamás van a detenerse. ¡Wow! Amigos, qué fuerte lo que nos están contando ya con este flashback, que fue totalmente increíble para mí. Me encantó, me gustó muchísimo. Y me parece que iniciar la historia de esta manera es algo genial. No sé si notaron el detalle también de que esta antigua guerrera que hace de Green Ranger tiene una falda. Después, obviamente, cuando hagan el metraje japonés, pongan el metraje japonés, no va a tener. Así que yo calculo que por la personalidad de su personaje se va a arrancar la falda o directamente va a decir si se puede cambiar su vestuario porque ella no necesita tener falda para demostrar que es mujer. Seguramente alguna de esas justificaciones van a dar. Es lo que pienso yo. Pero bueno, realmente esta historia se está poniendo intensa, se está poniendo muy buena y espero realmente que nos sorprendan capítulo a capítulo, no solo con más flashbacks y descubrimientos, sino también con una historia que valga la pena ver. La verdad que este primer capítulo me emociona bastante y toda esta historia que hay detrás. ¡Wow! Fuerte, ¿no? Me encanta. Amigos, si les gustó este video, denle un like, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificación para enterarse cada vez que subo algún video. ArrobaNico.Yaciencio es mi Instagram, me pueden seguir. Y bueno amigos, sin más que decir, yo soy Nico y nos vemos en un próximo video. ¡Chau!